Atención a la pantalla, Barrios prepara, punta fuego, le pegó, gol, gol de Colombia, se lanzó Bien el portero, pero también la ejecución era adecuada, uno por cero, gana Colombia, Jorge García Sí, le pegó al centro del arco y ahí los porteros casi siempre se entregan o a uno o al otro Más información www.md-sport.com Más información www.md-sport.com Más información www.md-sport.com Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.